En marzo de 2011, el ITC presentó su nuevo sitio web, diseñado a partir de un enfoque centrado en los usuarios. A día de hoy, el nuevo sitio web está estructurado en torno a los tres grupos de usuarios principales del ITC. En la página de inicio, ofrecemos a los visitantes la oportunidad de seleccionar uno de los apartados temáticos disponibles en función de su perfil, exportadores, instituciones de apoyo o formuladores de políticas. Asimismo, los visitantes cuentan con la posibilidad de filtrar el contenido de la web por región o por país, independientemente de su perfil. A través del menú desplegable situado en la esquina superior izquierda de cada una de las páginas del sitio web, los visitantes pueden seleccionar un país o una región determinados. A modo de ejemplo, accederemos a la sección sobre África Oriental y Meridional. Las páginas destinadas a las regiones ponen de manifiesto nuestro compromiso para con la integración regional en pro del desarrollo comercial. En dichas páginas, se describe el enfoque individual adoptado por el ITC para cada una de ellas. Las páginas destinadas a las regiones también incluyen enlaces directos a los países pertenecientes a las mismas. Como ejemplo, seleccionaremos Uganda. Las páginas asociadas a cada país no sólo están dirigidas a los exportadores, a las instituciones de apoyo y a los responsables de la formulación de políticas de ese país en particular, sino también a los de los países vecinos y a los asociados comerciales. En ellas, ofrecemos información específica sobre el comercio y las medidas arancelarias, proveniente de nuestras herramientas de análisis de mercado. Además, los usuarios pueden tener acceso a indicadores de comercio, un repertorio de contactos comerciales, entre los que se incluyen las instituciones de apoyo, y una lista completa de los proyectos en curso en ese país o región en particular. En este caso, en la lista es posible encontrar varios proyectos actualmente vigentes en Uganda, como el proyecto El café en África Oriental del ITC. Para enseñarle cómo destinamos nuestro contenido a los diferentes grupos de usuarios, volveremos a la página de inicio. Con el fin de mostrarle la estructura de nuestras páginas destinadas a grupos de usuarios específicos, tomaremos el apartado Exportadores como ejemplo ilustrativo. Los iconos que se observan en el cuerpo principal de la página se corresponden con las principales categorías en las que se ha estructurado el contenido. Puede hacer clic sobre cualquiera de ellos directamente o bien pasar el ratón por encima y seleccionar un área temática en concreto. La sección Exportar mejor, por ejemplo, recoge los consejos que el ITC ofrece a los exportadores sobre una amplia variedad de aspectos clave, desde el embalaje y la gestión de la calidad hasta el acceso a la financiación. Veamos ahora la estructura de nuestra sección de servicios y las páginas relativas a los diferentes sectores. En esta ocasión seleccionaremos el sector del café como ejemplo. El contenido de todas las páginas del sitio web del ITC sobre los distintos servicios y sectores se presenta de forma similar, utilizando la misma estructura de página. La utilización de un método tan regularizado para presentar nuestro contenido permite que los usuarios que visitan nuestra web con frecuencia puedan encontrar lo que buscan de manera más fácil y rápida. En función del sector seleccionado, ofrecemos diversas fuentes de información, datos de mercado y servicios de asesoramiento y desarrollo de capacidad, además de hacer referencia a los proyectos en curso relacionados con dicho sector. En este caso, el usuario puede encontrar, entre otros, un enlace al proyecto El café en África Oriental. A través del menú Acerca del ITC, puede acceder a la sección de información sobre nuestra organización desde cualquier página del sitio web. En él, también es posible encontrar la contribución del ITC a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Como puede observar, uno de los medios a través de los cuales el ITC contribuye de manera activa a dichos objetivos es el programa Mujeres y Comercio. Al igual que en las páginas sobre Uganda y el sector del café, los usuarios también pueden acceder al proyecto sobre el café en África Oriental desde aquí. Este es tan solo un ejemplo de cómo hemos interconectado el contenido de todo nuestro sitio web, ofreciendo así diferentes caminos para llegar al mismo contenido. Le invitamos a que explore nuestro sitio web y comparta su opinión acerca de él con nosotros. Nos encontramos en la primera fase del proyecto de reconstrucción de nuestro sitio web. En la actualidad, sin embargo, estamos trabajando para integrar los otros sitios web y el propio sistema de información del ITC en la misma plataforma, con el objetivo de ofrecer informes de gestión actualizados tanto a las partes interesadas como al público en general. Gracias. 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 Gracias.